¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? Vale, son las 8 de la mañana. Así que vamos a ello. Dale. ¡Saluda! Lo guay que se ve y lo parguelas que parece. Te creo muy idiota. Es la vida. Todo el mundo quiere saber. Di la verdad. One, two, three. Si hubiera una cuarta, están deseando saber de ti. Tengo otra pregunta. No, Álvaro. Vamos a hacer un llamame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero. ¡Yo te quiero más! Corta, corta. Él se muere en esta temporada. Bye. Juan Escamilla, es un placer tenerte aquí conmigo. ¿Tú haces skater? Yo hago skater. ¿Cuál es el viaje más tocho que te has hecho? Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? O sea, ¿qué sentiste en Cuba? Espera. ¿Qué me vas a encontrar? O sea, ¿tú tuviste momentos de que lloraste en Cuba? Muchos. ¿Tú posiblemente seas el actor que más ropa de personaje te lleve a tu casa sin decir nada? Probablemente sí. Escúchame, bro. Te estoy escuchando. Está rollo como Jack in Fenix. Sí, claro. O sea, el Miguel Bernardo y yo hemos tenido roces. Casi llegando a las manos, puede ser. Lo que pasa es que él va de boxador y tal y tampoco era... Yo le pego. Yo le he pegado con el skater. ¿Tú qué sientes por Miguel ahora mismo? Nada. ¿Miguel, tú qué sientes por Izan? Mucha inspiración por todo el arte que tiene y agradecimiento, ¿no? Porque trabajar al final con gente que se crea alpachino pues es guay. Que él es tímido aquí donde le veis. Él no es tímido conmigo, pero es tímido. ¿Qué tímido este? Yo soy un buen tipo. Él es malo de corazón. Hay uno en el maquillaje que me llama enfermo. Come on with me. Ah, me faltas tú. Luego vamos a charlar. ¿Qué llevas? Son tapas del catering para no tener que hacerme la cena hoy. Estamos ante la actriz más glamurosa de todo élite. Baja la cámara. Esther, a ver, ¿qué te pregunto ya a ti, hija de mi vida? Lo que no sepas. Pues nada, aquí ya termina la entrevista, chico. Una pregunta que es lo que todos los fans están deseando saber de ti. ¿Cuánto mides? Mido 1,68. ¿1,68? Sí. ¿Y tú te sueles poner tacones? Sí. Bueno, me encanta bailar. Entonces, muchas veces hago con deportivas. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? ¿Bachata? No. ¿Reketón? Salsa, reggaetón. La bachata me encanta. También me encanta la música latina para bailar y escuchar. ¿Cuál es tu cantante de reggaetón favorito? Justin Kille. O sea, tiene como 30 o 40 que me encantan. ¿Te gusta Justin Kille? Me encanta. ¿Harás alguna colaboración con él? Yo en el videoclip y él cantando, eso seguro se lo voy a decir. ¿Tú quieres un novio? No, Álvaro. Vamos a hacer un llamamiento a los novios. Muchas gracias. Vamos a hacer un llamamiento. No sé quién está en el set y a quién podemos pillar. Vamos a hablar con Omar. Vamos a hablar con Omar. ¿Tú crees que algún día nos volveremos a hacer un trabajo juntos? Imagínate que en tres años nos vemos en otro proyecto. Pues maravilla. Maravilla pura. ¿Cuál ha sido la pregunta que más incómodo te has puesto? ¿O qué has dicho? ¿En serio me estás preguntando esta mierda? Una vez que me hicieron una pregunta que era como ¿Qué hay que hacer para ser un hombre de verdad? No hay que hacer nada para ser un hombre de verdad porque no existe un hombre de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad? ¿Verdad? Mensajito. ¿Qué persona es indispensable en tu vida? Mi madre. Muy bien. Sí. Estaba pensando lo mismo. Si hubiera una cuarta, ¿cómo crees que estará Omar? ¿O qué le va a pasar a Omar? Que volviera a la tienda y que volviera a su casa y pudiendo estar bien con sus padres. A mí es lo que me gustaría para el personaje. ¿Tú de niño tenías animalitos? Yo he tenido una iguana. Yo tenía por ejemplo gusanos de seda, he tenido un tritón, he tenido pollitos, he tenido un pato. He tenido perros, he tenido gatos, he tenido canarios, he tenido hámsters, he tenido una iguana, he tenido tortuga. Lo de la iguana me flipa. ¿Y dónde la tenías? En un terrario, aclimatado. ¿Y si no se adapta a la mierda? Pobrecitas. ¿Quiere comprar animales? No, no compréis animales. Pensé en el tatuaje. Como de... Él es Julio César, ¿vale? Te voy a echar mucho de menos. Bueno, venga, despidete ya. Vámonos. Poca profesionalidad. Primer punto. Segundo punto. Es demasiado líder. Tercer punto. Tienes que repetirle todo tres veces. Veo detalles de Guzmán ahí, ¿eh? El ratito. Que más miedo tengo. ¿Pero por qué? Porque ella es un ser maligno. Es como... Ven aquí, dame. Yo te quiero. Yo también te quiero. Y tú lo sabes. Pero te quiero matar. ¿Tú me has matado en el serio? No, ¿cómo? Sí, se puede ser. ¿Cómo fue rodar eso? Fue súper bonito. Fue muy guay. Yo venía pensando en la secuencia mucho tiempo atrás. Somos los personajes, yo creo, que más vulnerables y más medio jodidos de toda la... la serie. Yo te puse canciones. Ah, canciones. Porque normalmente nosotros montamos las secuencias con música. Dime la verdad. ¿Cuánto sudaste haciendo esa escena? Muchísimo. Porque yo sudé litros y litros de agua. Mira, te digo algo. Sí. Me hicieron una entrevista. El otro día. ¿Cuál es la razón del por qué mataste a Apolo? Una era verdad y una era mentira. Primero dije, pues, ¿por qué me quito a mi hermano? ¿Por qué me quito mi beca? ¿Y por qué me quito a mi mejor amiga? Y la otra era, realmente estábamos enamorados. Y era porque en algún momento dado, él y yo habíamos empezado a estar juntos. ¿Cuántos ingredientes pueden llegar a tener los batidos que tú te traes al set? Solamente tres. Leche de almendra, proteínas y hielo. No, y estas cosas que de repente es... Lleva tomillo, ajo, perejil. Ah, no, no, no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cocina de Dana Polola. La infusión de hoy es de hibiscus con jengibre y... ¿Ves? Eso, jengibre. Con la de caballo. Otra cosa. Álvaro y yo cantamos, ¿ok? Y ahora nos despedimos cantando. ¿Qué cantamos? Una improvisación, tiene que ser. Vale. Dime algo, rápido, ya. La razón por la cual yo te maté. Estabas en el momento idóneo con la persona no apropiada. Pude haber matado a cualquier persona. Todos los personajes tienen movidas con todos. Déjala reflexionando ahí. Mira, pues tú me quitaste a mi nueva amiga, a mi hermano, a mi mejor amiga. Eso es verdad. ¿Me jodiste a Guzmán? Eso es verdad. ¿Me jodiste mi beca, güey? Eso es verdad. Eso es verdad, Dana. Sí, ¿verdad? Vámonos. Ahora tú y yo vamos a hacer una entrevista de final para cerrarlo todo. Álvaro, vamos a buscar. Pues esta última entrevista la voy a hacer yo. Tenemos el honor, el placer de recibir a Álvaro Rico. ¿Cuál es tu momento preferido de la temporada 1, de la 2 y de la 3? Esto ya me lo habían hecho, yo creo. De la 1 dije que el momento del asesinato estábamos solos, en plan, director, María y yo. Entonces había ahí como una magia. De la segunda temporada dije... ¿Qué dije de la segunda? De la segunda dije cuando estábamos los tres tomando las cervezas. Ah, muy bonito. La tercera, pues estoy entre dos. La secuencia en la que yo estoy discutiendo con Calle y Valerio. Pero ha habido una secuencia... Ah, está espectacular. Está espectacular, yo la he visto. Pero hay una secuencia también muy chula que rodea con Miguel y es un momento trascendental. Hasta luego. Rollo casi de despedida. ¿Tú sabes cuál es? Yo sí. Que además hubo mucha coña porque yo quería que la lágrima... Miguel es un compañero muy generoso. Él quiere que la lágrima en el primer plano caiga en el momento exacto. Entonces da por hecho que su compañero está ahí tranquilamente esperando. Tengo otra pregunta. ¿Cómo fue el momento en el que Aron y yo te enviamos una foto con tu tumba? Voy a enseñar la foto. A ver. Gírala. Gírala. Salimos Aron y yo. Entonces, ¿cómo te sentiste cuando te enviamos esa foto? Me dio un poco de pena porque por primera vez dije, están rodando... Estoy muerto. ...pos muerte. Y dije, uh, creo que es un adiós para siempre. Fíjate. ¿O no? Con Nissan Escamilla, Álvaro y yo nos despedimos. Sí, vamos a despedirnos. La despedida va a ser lo siguiente. Tenemos que decir cada uno una palabra y se cierra. Pero hay que elegir cuál es. Eso es, eso es. ¿Lo tenemos? One, two, three. La vida piccola. ¡Chao! ¿Cuál es tu don? ¿Tú tienes un don? Ah, pues lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Comparte una tarde con Álvaro Rico. ¿Qué? ¿Qué? Parece cine de barrio. Voy a enseñar las claves de élite.